¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? A lo largo del año litúrgico tenemos la oportunidad de escuchar en más de una ocasión esta pregunta que Jesucristo nos plantea. Sabemos que cuando la palabra de Dios se proclama en la liturgia es una palabra viva. No somos, al Papa le gusta repetir esta expresión, una religión del libro. La palabra se ha encarnado y esta de forma viva se proclama en la liturgia. Por eso en la antigüedad cristiana se tenía la seguridad de que la liturgia es la vida del cielo en la tierra o como Dionisio Laria Pajita recoge en uno de sus escritos, la jerarquía eclesiástica, nuestra sagrada liturgia se ha configurado a imagen de la liturgia del cielo. Los gestos, los símbolos, las actitudes que se nos invitan a poner en juego cuando participamos en la liturgia tienen su correspondencia en el cielo. Podemos empezar a gustar la alegría sin límites infinita que nos aguarda la bienaventuranza eterna dejándonos abrazar por todos los elementos de la liturgia que nos transmiten esta verdad fundamental. El Señor camina con su pueblo. Confesamos la presencia verdadera, real, sustancial de Cristo en la Eucaristía. Por eso en el momento de la consagración realizamos el gesto de adoración. Nos ponemos de rodillas. Sabemos que es el Señor el que nos habla. Por eso nos ponemos de pie en actitud de disponibilidad y vigilancia. Y así, si crecemos en aquello que pidió el concilio, una participación activa, fructuosa, consciente, iremos viendo cómo nuestro corazón se va ensanchando. Porque esta es una de las paradojas fundamentales de la vida humana. Viviendo, trabajando, exportándonos en este mundo, nuestra meta está en el cielo. Por eso incluso las alegrías más grandes que podemos recibir aquí nos dejan el sabor triste de lo que se acaba, de lo transitorio. Hemos sido creados para más. Pues son los santos los que nos recuerdan cuál es nuestra meta y los que, siguiendo su ejemplo de intercesión, nos ayudan a responder a esta pregunta de Jesucristo. Pregunta decisiva, de la que depende felicidad o desgracia en nuestra vida. Si pensamos que este mundo lo vamos a disfrutar, como tantas veces se nos dice, pensando solo en nosotros mismos, de manera egoísta, aprovechando el momento, como tantas veces se nos propone, sin pensar en los demás, a lo mejor hemos ganado algo de este mundo, pero perderemos lo que pervive para siempre, nuestra alma, nuestra condición inmortal. Y entonces, ¿para qué habrá servido un momento fugaz de alegría o de disfrute? Por el contrario, si somos capaces de acoger la palabra exigente de Cristo, el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo cada día, que cargue con su cruz y me siga, comprobaremos cómo, efectivamente, nuestro corazón se ensancha, nuestro entendimiento se abre más allá de lo que humanamente en este mundo podemos alcanzar en relación a la verdad. Nuestros afectos se ordenan y disfrutamos verdaderamente la belleza. Pues cuando celebramos a San Dionísio Ariopagita, la Iglesia nos propone el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el que encontramos únicamente su nombre. De él, en rigor, no sabemos más, que escuchó a San Pablo en el Areópago, el lugar donde se reunían filósofos entendidos para exponer sus ideas, discutirlas. Allí es invitado Pablo a exponer esta doctrina nueva y al hablar de la resurrección se ríen de él. Pero le sigue un grupito en el cual hay dos nombres, Dionísio Ariopagita y una mujer llamada Damaris. En los testimonios antiguos de historia de la Iglesia, el primer gran historiador, Eusebio de Cesárea, recoge a su vez el testimonio de otro Dionisio, obispo de Corinto en la mitad del siglo III, quien decía que Dionisio Ariopagita había llegado a ser el primer obispo de Atenas. Pero, ¿qué pasó con Damaris? De Damaris no volvemos a tener más testimonios, ni siquiera los historiadores de la Iglesia antigua. Damaris representa muy bien el papel de tantas mujeres que han sabido abrazar la fe y de forma silenciosa en el ámbito de sus familias la han transmitido con cariño a sus hijos. A través, muchísimas veces, del abrazo, del cariño de nuestras madres, hemos aprendido verdades eternas. Que Dios es amor, que la plenitud de la vida cristiana, de la vida y de la perfección, consiste en descansar como un niño en brazos de su madre, como refiere el salmista. La primera lectura habla de la belleza de aquel que anuncia el Evangelio. El motor que mueve la evangelización siempre provoca belleza que en nosotros hace suscitar el asombro. Y es así como nos sabemos transportados, ya guiados a bienes eternos. Pues en este día en que acudimos a la intercesión de San Dionisio a la Eropagita, queremos aprender de él la prontitud en la respuesta a la palabra de Dios. Escuchó a Pablo que no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo muerto y resucitado y le siguió, aún soportando la burla y la risa de otros que se tenían por entendidos. Pero también es importante que aprendamos del papel de Damaris, y que demos gracias a Dios por tantas mujeres que en el ámbito de su casa ayudan a sus hijos a recibir la belleza de la fe. En esta tarde en concreto he recordado al inicio, nos unimos a la acción de gracias cuando el matrimonio de Inmaculada y Javier cumple 25 años. Contrajeron matrimonio en la Basílica del Carmen que hoy pertenece al territorio de la parroquia de San Dionisio. Y de forma muy especial damos gracias a Dios por Isabel entregada a su cofradía, a su hermandad, cuando todavía el papel de las mujeres aparecía como secundario y sin embargo siempre reconocido por el Señor. como Damaris acogió la palabra que Pablo anunció, le siguió y seguro que supo transmitir a otras generaciones en el ámbito de su familia, de sus amigos, de sus conocidos, antes con el ejemplo que con las palabras la alegría de creer. Y damos al Señor seguir siempre el testimonio de los santos y aprender sobre todo de aquellos que el Papa Francisco llama de la puerta de al lado. Es decir, aquellos testimonios de fidelidad al Señor que permanecen ocultos a muchos y que tenemos al alcance de la mano porque podemos aprovecharnos de su fidelidad al Señor simplemente fijándonos en su vida. Y hagámoslo siempre con la confianza de sabernos sostenidos en nuestra esperanza por María Santísima. Esperanza de la Hiedra recordaba devoción especialmente querida por Isabel y por su familia. Esperanza es la virtud que el Papa nos pide de forma especial cuidar en el año jubilar que estamos a punto de estrenar. Esperanza que implica certeza de sabernos esperados por el Señor. por eso con la mirada expuesta en nuestra Madre María Santísima Madre de esperanza ahora y siempre nada sin María todo con ella. Que así sea.